En el portal de Belén, la virgen espana era Carpintero José, y el niño como era niño Juega y juega, juega y juega Ea, 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 que nadie duerma Ea, 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 que nació Dios en la noche buena Ea, 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 recio en el nuevo villancito Despierta el niño que nadie duerma Ea, 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 vamos a cantarla niño con fuerza La, 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 la Mira como suena tu noche buena nuestro cantar Ay, la, 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 la Mira como suena tu noche buena nuestro cantar ¿Dónde está mi marido?